La maternidad a tan temprana edad es una problemática que se profundiza en el campo, pues de los 1.800 embarazos en niñas y adolescentes que se registraron en 2014, más de 1.000 correspondían a la zona rural. Desde entonces estas cifras negativas no han variado mucho. ¿Cuál es la condición? Bueno, en principio son niñas que provienen de familias de estratos altos, de niveles de pobreza, un índice de niveles de pobreza alto. Lo otro también tiene que ver con el tema de la escolaridad. También tenemos aquí estadísticas oficiales en nuestra página donde nos muestra que un 10% de esas niñas embarazadas no tienen ninguna educación. Un 62% han tenido algún nivel de ingreso a educación primaria. Igual sucede con las adolescentes. El embarazo trunca cualquier sueño que pueda tener la niña para el futuro. Segundo, por lo general el imaginario sociocultural que tiene la población es de que una niña que resulta embarazada puede resultar una mala influencia para el resto de estudiantes. Y en consecuencia lo que tradicionalmente se ha venido adoptando es que la niña que sale embarazada o por vergüenza o por discriminación, ella sale del sistema escolar. Y posteriormente el hecho de que una niña embarazada o adolescente empiece a formar una familia ya constituye también un elemento que la va a empobrecer aún más. En cuanto al acceso a la justicia para las niñas y adolescentes, que son madres producto de violencia y abuso sexual, el Estado sigue ajeno según Codenny. Todos estos son partos que están reportados en el sistema público de salud. Eso significa que un médico, que el director del centro hospitalario que conoce del embarazo de una niña de 10 a 14 años, entonces debe proceder a informar al Ministerio Público para que ejerza la acción penal. Así lo establece el Código de la Niñez, así lo establece el Código Penal. En consecuencia, las estadísticas lo que indican es que no hay acción penal. No hay un estudio de impacto que mida el efecto que tuvo la penalización del aborto terapéutico. Sin embargo, te podemos decir en términos estadísticos que los embarazos en niñas entre 10 y 14 años se incrementaron en un 49%. Eso te da un indicativo de cuál es la situación. Igual ha venido incrementando los embarazos en adolescentes. No tenemos estadísticas sobre la cantidad de casos sobre abortos terapéuticos, pero sí tiene sus efectos en las condiciones de vida de las niñas y mujeres adolescentes. A CODENI también le preocupa el abandono del Estado ante esta problemática, pues solo en el MINSA, más del 80% del presupuesto anual que recibe dicha institución pública se designa para salud curativa, lo que deja muy pocos recursos para estrategias de prevención en materia de salud sexual y reproductiva. Cualquíria Chavarría, Vos TV.